En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio, y se metió por ahí, le quiere pegar, ¡gol! ¡Gol! ¡Qué hermoso gol, eh! Pasó rozando el trevesaño, pero por la parte de abajo, fue un golazo. Cuando el arquero le da ventaja, lo ve adelantado, Mario, y aprovecha clavarla. Sí, y no parecía tan fácil, ¿eh?